Mi patita está malita, la de ustedes está muy bonita, muy bonita si pasas La que pediste es como... No, no quiero la popa, no quiero más parte Yo sí quiero, ¿eh? Lista, cuatro, aguanta y ángel lo da, un brazo y el diez, nueve, seis Esta noche bailaremos, bailaremos, pónale y pónen la popa Quiero ver tu cinturón, te abandone y apone la popa ¡Corre! ¡Corre! ¡Contro! ¡La paloma! ¡Le sigue! ¡Muy bien! ¡Muy bien, está bien! ¡Muy bien! Aguanta, Flora, aguanta ¡Ey! ¡Acuarte Carolina! ¡Alejos! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Opa! ¡Opa! ¡No, hombre! ¡Muy bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Para aquí! ¡Muy bien! ¡Muy bien, otra vez! Una cosa, otra vez, espira, reputa, inspira, reputa, empira. Matina con diez, bravo, bravo, bravo. Doña, три, dos, uno. ¡Más allá!